Buenas, plavidas mi gente, esto es la Borica Kikiu como en pie de lucha, espero que se encuentren bien. Me disculpan que no he hecho videitos y transacciones, si lo hice pero que pensé que tengo problemas con el celular y hasta hoy lunes después de la una no me dan el celular nuevo, por eso no he podido darlo en ningún video. Me disculpan pero el concurso va y regalar los cuponcitos también va, ok, demen un poquito de tiempo, me disculpan. Esto es de Walgreens mi gente, ustedes saben que yo tengo muchos Registry World de Walgreens, gracias al NASA Easy, gracias a la Similasan, gracias a Light Cool y el Soryasi. Y empezamos mi gente, yo si no fui a buscar nada que estaba en especial porque yo tengo tanta cosa que no quería traerme más nada para la casa. ¿Qué gusta de comida? Ustedes saben que yo siempre compro mucho esto, esto está 2.99, compré 4, 1, 2, 3, 4. Compré este paquetito de mantecado, de sándwiches porque mi bebé últimamente me está pidiendo estos sándwichitos y como ustedes saben que estoy a dieta yo no como mucho de estas cosas. Solo compré para él, compré estos hamburgues que están a $1 cada uno. Les quiero dejar saber, son muy buenos, ¿saben? Muy buenos, mi nene vino ayer y le gustaron, son muy buenos. Mi esposo se comió los otros y me dijo que sí, que valen la pena el dólar, son muy buenos. Compré un paquete de huevos que estaba creo que a $1.99, compré dos pizzas, ay, déjenme ver si las ven. En tanto, regulo, ven las pizzas y compré dos, dos pizzas. Compré dos galones de leche que están a $2.99, compré estos que ustedes saben que están a $0.99, las olives, acuérdense que tienen que escanear el flyer para que les hagan $0.99. Compré las arches, ustedes saben que están a dos por peso, están en el flyer, acuérdense que tienen que escanear el flyer de Walden. Compré los envelopes que están a $0.99, compré dos de los manelas, que ustedes saben que así es como yo mando los cupones en estos sobres, compré dos que están a $0.99, compré un paquete de papel de printear que está a $2.99, que yo he printado mucho cupón, está a $2.99. Compré la caja de agua que está a $2.99 y compré estas dos sombrillas porque yo siempre me meto en el área de clearance y estas sombrillas estaban a $1, ¿ok? A $1. Ella me lo escaneó y salieron a $3.99, entonces ella me dijo que es que se supone, ahí está, se supone que hubiera un cupón en el libro nuevo, porque por cierto tengo el libro nuevo, ya después se lo enseño, y no, eso ya expiró, el sign decía $1, me la tuvieron que dar a $1, porque eso es lo que decía el sign. Lamentablemente yo habló con el mamá de él y yo le dije, bueno, el sign dice $1, eso me la tienes que dar a $1. Solo me salieron a $1, compré dos. Cuando está el sign a un precio, ese es el precio que le tienen que dar, ¿ok? Y esta es mi transacción aquí, yo solamente hice una transacción, y como siempre estaba la cajera carne puerca, que yo la odio, y hablando de mí, yo le dije, bueno, you hate me, pero I'm sorry. Ella me odia, pero yo lo siento, yo no estoy haciendo aquí nada malo, yo estoy comprando. Y ahí están todo, 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 todo lo que compré, ahí está todo, todo. Y empezamos con los Registered Walls, ahí están todos los Registered Walls, mi gente. 9, 9, 9, 9, 10, 3, 4, 4, 3, 6, 6. Y entonces mi total fue un total de $1.62, ya no le quería dar más Registered Walls, porque los Registered Walls que tengo son de $6 y de $9, y yo no quería gastar un Registered Walls para $1.52, a mí con $62, le doy dos dólares, me lo doy para atrás $36, ¿vieron? Me ahorré un total de $51, con $8, ¿ok? Mi total aquí en todo esto fueron casi $60, $1.62 por todo esto. ¿Ven, mi gente? Usted no tiene que ir a la tienda solamente a buscar, este, que si líquido de fregar, pasta dental y esas cosas, usted puede traer comida. Si ya tiene suficientes cosas en su casa en cuestión de papelitos, esas cosas, y tiene Registered Walls, mire, úsolos en comida, siempre se consiguen cositas, ¿ok? Esto es todo y todo el aborico, ya saben dónde conseguirme, mamacita40 a gmail.com, ya mismo le enseñó de CBS y le enseñó de Rite Aid. Lo que pasa es que tuve que salir porque mis Registered Walls se me expiran en mayo 5. Acuérdense que los Registered Walls se me expiran al igual que los Extracted Walls, al igual que los Off-Reward. Si usted no los usa, usted pierde absolutamente ese dinero. Aprovechelo, mirele la fecha. Y, como yo, yo no necesito nada de lo que hay en el flyer, fui a buscar comida. Eso fue lo que fue, buscar lo que hay miente. Esto es todito. Y en la semana pongo los videos, me disculpan del concurso y de los cupones que voy a regalar. Y me disculpan otra vez, pero estuvo fuera de mi alcance, se me dañó el celular y no puedo hacer mucho. ¿Ok? Esto es todito. Gracias y que pasen bonito día.